¡Hola! ¡Tú soy Uncura! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estamos aquí en otro vídeo más! Estamos aquí en WC Simulator Que me he entrado aquí para jugar A ver, a ver, compañero Ven aquí, ven aquí, ven aquí A tomar por culo, vale ¡Estamos aquí! ¡Hostia! ¡No! ¡Muere, hijo de puta! ¡Vete de aquí! Me voy a perjadear porque si no Vamos a morir poco pronto, vale, vale Vale, ahí tú ¡Toma por culo, vale! ¡Joder, tío! Vamos a matar a este Aquí Ahora, nos echamos para atrás y... ¡Pum! Para afuera, vale, ya tenemos fire up y de todo Llegamos full diamante, que fácil es UHC Simulator ¡Madre mía, Willy! A ver, tenemos aquí A ver, estos en el 4 y fire up, ¿sabes? Bueno, ya está, estos ya está casi hecho A ver, solo faltaría Aquí están los pantalones A ver, pues vamos a matar a... Vamos a matar a ese que está ahí delante, a ver, compañero, ven para aquí Estás tirando flecha a quién, a quién ¿What? ¿Se queda FK? O sea, empieza a tirar flecha y se queda FK Y se mueve cuando va a morir ¿What? ¿What the FK? Vale, 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 vamos a ver otro Vamos a ver otro Madre mía, me gusta, me gusta esta partida Me gusta esta partida Acabamos de empezar y ya damos 4 kills Y ahí vamos a otro Un full diamante, vamos a por él Hostia puta ¿Qué coño es o no? Vale, a ver, vamos a por él Eh... Ahí... Pa' afuera Estos están paradísimos, ¿sabes? Este yo creo que no sabe ni dónde vive ¡Oss! ¡Oss! Ya muere, o sea... Da igual que este chugue, te voy a salir de 4 fallas Pero vamos a morir Vamos a morir Me fallan por detrás, me me gusta ¡Musto! Y ahora vamos a por este ¡Vamos! Este va a tres cuartos, así que... Va a morir poco pronto A ver, hostia puta el agua A ver, aquí... Este ya palmas, ¿sabes? La tres cuartos he intentado hacerme clina Pero me parece que no funcionó con un compañero Para afuera ¡Joder! Pues... Está intensa la partida, ¿ok? Está súper... Joder, no me dejan respirar A ver, hostia Tiene una pota por detrás Que la necesito ¿Dónde es coño esta la pota? La pota, la pota, la pota, la pota, la pota La pota, la pota, la pota, la pota Aquí Vale Eh... Puebe ir de puta madre O sea, increíble No sé Me ha salido esta partida súper rápida, ¿no? Joder ¿No podemos hacer el fragiles? Sí, no, pues vamos a hacer esto Vale, perfecto, pues ya... Vale, Sane 5 para P2, todo fácil No sé, o sea, Sane 5 para P2 Una mala espada, la verdad Preferiría otra, ya no tengo nivel Me iba a hacer un casco por T3, pero no tengo nivel, así que rip A ver, vamos a por más gente Joder, yo quería comentar algo en esta partida Pero no me dejan, ¿sabes? O sea, esto es una, otra, otra Y a ver este, el caballito que hacen Hostia, ¿qué hace? ¿Qué hace, tonto? ¿Se ha bajado? ¿Para qué se baja? No, si el caballo aquí está Y P Ultra Mega Chetado Toma, está un Ultra Chetado Y no, y se ha bajado el tonto A ver, compañero, compañero, vas a morir Por cierto, tengo que decir Uy, coño, qué susto Tengo que decir que si os gusta este simulito Porque a mí la verdad es que no lo juego mucho porque No me, no me atrae No me atrae porque Esto, para jugar esto Yo lo juego en los Watches de Fallout 9 Y son más, más como O sea, yo juego la final de Watches de Fallout 9 Y son más intensas, ¿no? Porque lo viven más Esto no, esto es Mueres, pues te metes en otro y ya está Así que No sé, dejadmelo por los comentarios Si os gusta O no os gusta Yo, la verdad No os tomo a lejos Pero para jugar un rato O sea, ya está Porque hay mucha gente que se pega aquí todo el día Y no Esto me gusta para jugar un ratito y ya Porque Una o dos partidas Si acaso al día Yo que sé Cuando estoy aburrido Pero no No me gusta mucho esto Watches de simulito Porque No sé No son como los otros, ¿no? O sea, no son como los de VanLine No son como la final de VanLine Por así decirlo Así que nada Vamos a matar a este Ha visto como está chetadísimo el caballo Está rotísimo A ver Aquí No mato No mato con el aire Uh, no mato No Uh Pero Pero qué puta mierda ha pasado